Bienvenidos, mis estimados amigos, a un video más de su sección Hágalo Fácil, gracias a nuestros amigos de Playsen, presentado acá en Al Sabor de Ellos. Este día tenemos como invitado en la sección de Hágalo Fácil a nuestro amigo Don Néstor Domínguez. Bienvenido Don Néstor, que gusto tenerlo acá. Sí, buenos días. Sí, aquí estamos de parte de Playsen, aquí haciéndoles una demostración de los productos de nuestra empresa y aquí tenemos pues algunos sobrantes de materiales que tenemos de una remodelación que se hizo y aquí estamos con una placa de fibrocemento de Playrock de 8 milímetros, de 4 por 8 y vamos a hacer pues un espejo. Excelente, usted me ha comentado por ahí, tras cámaras, que se había ido por ahí a hacer una reparación, ¿verdad? Para ese tipo de tamaños nosotros tenemos un super proyecto grande, ya usted lo decía, un espejo muy bonito para que usted recuere su sala, tal vez su pasillo, cualquier parte de su casa le va a quedar súper bonita y a usted lo invitamos a que no se despegue. Ya lo decía mi estimado amigo Don Néstor, con un espesor de 8 milímetros nosotros vamos a empezar a construir. Es decir, ese medio pliego que tenemos, mi estimado Don Néstor lo vamos a ocupar como base, ¿verdad? Como base que está actuando. Muy bien, entonces antes de iniciar con ese proyecto vamos a hablar de los materiales, ¿le parece? Tenemos, bueno ya dijimos que la base, tenemos también un sobrante de Playdecor, de Decorati, perdón, que tenemos... Nosotros lo hemos trabajado por ahí, ¿verdad? Sí, nosotros hemos trabajado, ya tenemos, bueno, esta experiencia en Playdecor. Para hacer esos cortes, ¿verdad? Sí, todos los cortecitos, en realidad es bien delicado, pero sí son bien útiles. Excelente, ¿qué más tenemos dentro de los materiales? Pues aquí también tenemos las herramientas, el rodillo, tenemos un pegamento poliuretano, tenemos la pintura, el taladro y las herramientas que son brochas. Excelente, eso va a ser lo esencial que nosotros necesitamos para trabajar en ese espejo, así que los invitamos a ustedes a que nos acompañen en el inicio de ese proceso constructivo. Vamos a verlo. Muy bien, mi estimado amigo Don Néstor, ¿qué le parece si damos inicio con este proyecto? Sí, vamos a comenzar a aplicar la pintura a la base que tenemos ya de 4x4x8 milímetros. Lo vamos a hacer con pintura gris, ¿verdad? Con pintura gris, exacto. Muy bien. Sí, es pintura común y corriente de agua, como normalmente se conoce. De agua, y eso podemos ocupar y no nos da problema. Sí, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, ¿qué le parece si nos dividimos usted del lado derecho y yo del izquierdo? Ok, veamos. Empezamos a trabajar nosotros por acá. Muy bien, mis estimados amigos, una vez que la base ya está seca, nosotros procedemos a colocar la pieza que va a estar sobre y va a estar apoyando el espejo también. Vamos a colocar aquí con mi estimado amigo Don Néstor. Por favor, procedemos a ubicar esta pieza que esta ya viene decorada, ¿verdad, mis estimados amigos? Exacto, ya es un material ya decorado. Bien, nosotros lo alineamos y una vez que lo tenemos alineado por acá, revisamos que todas las esquinas casen bien, ¿verdad? Quedan en su lugar. Importante mencionar también que este es de otro espesor, ¿verdad? Sí, esta es una placa de 10 milímetros, siempre de 4x8 y decoradita. Venimos y la pegamos con un poliuretano, la levantamos un poco. Un poquito la vamos a levantar de acá. Un poquito, es un poliuretano gris. Un soporte que va a tener un poliuretano gris. Hace fuerza para que el espejo no se vaya a caer. Y como pueden ver, nuestros materiales son bien fáciles de trabajarlos, no son complicados. Y nosotros de esta forma vemos cómo puede quedar terminado un espejo muy práctico, fácil, sencillo, muy bonito también, hay que decirlo, muy vistoso. Esto en la sala se ve preciosísimo, como tú ya lo mencionaba también, en la recámara, en el cuarto, en la habitación, ahí también lo puede tener. Nosotros les dejamos este buen, pero muy buen proyecto para que ustedes lo puedan imitar también y lo puedan hacer ahí en casita. ¿Cómo lo pueden encontrar, mi estimado amigo Don Néstor, una vez más en YouTube, el canal oficial para todos los expertos que nos ven? Sí, en YouTube es el canal PlaySense, hágalo fácil. Excelente, recuérdelo, todos somos expertos, gracias a Hágalo Fácil del experto PlaySense. Nosotros hasta acá llegamos con este video y los esperamos en el próximo.